Hace sido tiempo a toda la gente que se está conectando y que se va a empezar a conectar desde el amor y desde el ser. Hoy un tiempo para abrazarnos, para que la cordialidad del universo reine en nosotros y que además de eso, nosotros podamos ser protagonistas de la multiplicación del amor. Hoy es un día para que tú, que puedes ayudar a alguien, lo hagas. Con todo el amor del universo, con toda la situación que estamos viviendo, por favor, hoy necesitamos más que nunca de la ayuda de los demás, pero nosotros ayudar a los demás. Hoy es un tiempo para reflexionar sobre nuestra espiritualidad, sobre aquello que podemos hacer por nosotros y después por los demás, porque si no hay bienestar primero para uno, no puede haber bienestar para los demás. Entonces, hoy te invito a reflexionar sobre todo aquello que tengamos que hacer para mejorar la situación en el planeta. En este instante, a toda la gente que se está conectando, a quien agradezco, saludo y bendigo, les ruego, por favor, que se conecten en algún momento del día con la divinidad que tiene en el interior y que además de eso, envíen esa luz de bendiciones a toda la gente que en estos momentos está atravesando por una situación muy complicada. Yo sí estoy seguro de que las cosas van a mejorar al final de este mes, principio del mes de abril, y yo sí estoy seguro de que todo el mundo va a estar como en una situación mucho más tranquila al finalizar este mes. Estos son días de mucha ansiedad y de muchas situaciones extrañas, pero usted no se deje llevar por esa energía. Hoy quiero decirte aquí, en el aquí y en el ahora, que Dios nos bendice mil veces a mí y quien está del lado de Dios no tiene a nadie en contra. Bendigan cada cosa que pase en su vida. Bendecimos a esa enfermedad que está propagándose, pero para que no se propague más. Bendecimos, la bendecimos mil veces mil para que se halle, para que se encuentre, para que se extinga del planeta. Pero por favor, hoy acabo de salir a hacer mis compras normales y vi gente peleando por Dios en la vida. Hoy, más que nunca, el ser humano tiene que estar unido al otro ser humano a través del amor, porque nosotros somos Dios vivo. Nosotros somos el Dios supremo en la tierra, porque que habita en mí el amor, entonces Dios habita en mí. Hoy es para decirte que es maravilloso orar desde el corazón, desde el ser, desde la conciencia. Es maravilloso conectarse con la energía, salud a través de tus ángeles y arcángeles. Pero también es maravilloso conectarse con la tranquilidad y la serenidad de que tu vida, tus seres amados, toda la ciudad, todo el país, todo el planeta, está cubierto de luz verde de sanación. Por tanto, hoy te invito a que desde cualquier lugar del universo donde estés, envíes y te coloques cinco segundos de tu vida. Manos donde tú las quieras. A mí me encanta hacer esto y visualizar el planeta. Y en esa visualización que tengamos del planeta, envolverlo en luz verde de sanación. Y que cada cosa que esté sucediendo en este instante, que no sea saludable, se extinga. Y que además, todos los seres que están pasando por una situación compleja en este instante, se salen. Y que, por otro lado, nosotros oramos al Dios supremo, al Dios universal, a todos sus ángeles y a todo lo que usted crea desde la luz. Ore a todo lo que usted crea desde la luz. No se encasille en cualquier... A ver, no importa en lo que usted crea, siempre y cuando sea de la luz, por favor, ore con eso. Ore con esos seres de luz que tiene a su alrededor. Y yo le voy a garantizar que la paz va a venir donde usted está. Y la paz va a estar cónsona con la sanación que usted va a sentir. Por favor, no caiga en pánico. Y yo sé, mi amada y muy, pero muy amada Venezuela, que estamos atravesando por tiempos muy difíciles. Yo sé, mi amada y querida Venezuela, que aquí donde ustedes me ven, me levanto todos los días pensando en toda la gente que está allá, mi familia, mis amigos, a los que no conozco, a la gente que me sigue con tanto amor y oro, y se me quiebra la voz porque en este instante, por supuesto, quisiera estar abrazando a todo el mundo. Por supuesto, también el abrazo en estos instantes se tiene que evitar. Ah, ¿por qué? No es que le vaya a pasar nada, pero es que usted tiene que estar en prevención absoluta. Háganle caso a la gente que sabe de eso. Háganle caso a la Organización Mundial de la Salud, que son los que saben. Háganle caso a eso de lavarse las manos. Háganle caso a la gente que sabe de lo que está sucediendo en el país. Por tanto, yo les invito a que como ser humano, como ser vivo de este planeta, de este planeta, usted tenga la posibilidad de ver y hacer cosas por usted y por la gente, pero sobre todo ore. Y después que usted ore profundamente, tome las previsiones que le han recomendado la gente que está experta en la materia. Nosotros solamente desde la vía energética, por la vía energética, le decimos que la oración perenne, la oración permanente, la oración maravillosa con el Dios universal o con todos los seres de luz que usted tenga, va a ser una sanación diaria. Y usted que va a pedir por mí, por usted, por el del lado, por su familiar, por todo el mundo, usted va a sanar también, porque les recuerdo que cada vez que uno pide algo para alguien, se le devuelve mil veces mil. Por eso, este, su humilde servidor, siempre que dice Dios nos bendice mil veces mil o Dios te bendice mil veces mil, sabe que eso se le va a retornar sin que yo lo pida porque el universo es así, es así de sencillo, es así de simple. Por otro lado, quiero decirles que es un compromiso, ahora sí, con todo el amor del universo, estamos preparándonos para que todos los viernes nos encontremos por aquí a las 10 de la mañana y después, y pido disculpas humildes por la transmisión del viernes pasado, porque no la pudimos subir a YouTube, pero hoy sí se va a subir a YouTube, se los aseguro. Para que usted visite YouTube, mi canal, Juan Carlos Ávila, el Angélogo, y nos demos el abrazo desde el amor y desde el ser, y si te gusta, dale like. A ver, mi querida Andrea, ahora sí, voy a saludar a todo el mundo, porque hoy es un día para hablar, vamos a conversar con los ángeles. Mi querida Andreita, mi arco, también te bendice mil veces mil, el Dios universal. La fe puesta en Dios, yo estoy seguro que cuando se pone la fe en Dios, todo va a suceder de la mejor manera. Además, Venezuela en este instante lo necesita. También te extraño, Francis, por allá voy a estar dentro de poco, cariño mío. Por otro lado, recuerden que Venezuela necesita mucho amor, y el amor hay que darlo y hacerlo saber. Me encantaría darte un abrazo con todas las previsiones del caso. Por favor, abracen a la gente con previsión, pero sin pánico. Recuerden que nosotros somos seres únicos de luz para dar luz a la gente. Un beso, Carolina, cariño mío, ¿cómo has estado? También yo conectado con el amor, la sanación, y con todos estos seres de luz que están a mi alrededor, que están arriba, y que además de eso están con ustedes. Abrazo, Argentina, te abrazo a ti. Prosiquita, un beso, prosiquita, mi amor amada. Dios te bendice mil veces mil. Además, tanto tiempo, pero ya nos vamos a encontrar en el tiempo del Espacio. Madrid está repleta del amor universal. Repleta, en este instante, de sanación y de salud. En este instante, España está repleta de la luz verde de nuestro amado y querido arcángel San Rafael. Es muy fuerte cuando uno se conecta con eso porque uno tiene tantas cosas por allá que a uno le da mucho, a ver, como mucha emoción enviarles amor y enviarles bendiciones. Desde Madeira y Elisa, un abrazo para ti y para tu familia. Todo el amor del universo. Hoy, un día para reflexionar sobre lo que tú vas a hacer con respecto a la situación actual. Por favor, si te dijeron que te quedaras en casa, quédate en casa. No salgas, sal para las cosas necesarias. Esto no es un juego. Tampoco es la máxima de las tragedias y el acabose del mundo. Esto es una remoción del planeta para que usted, yo y todos los que estamos viviendo, porque esto es un hecho histórico, concienticemos que este planeta está total y absolutamente, pero absolutamente colapsado con la gestión humana. Es cuestión de conciencia. Yo también te deseo lo mejor para ti, mi querida. Yo también te saludo desde la distancia y mi alma abraza tu alma. Olga, muchas bendiciones para ti. Todo el amor del universo. Y además, hoy, por supuesto, vamos a hacer algo como siempre lo hacemos para que todos, de alguna forma, citamos la presencia de nuestros ángeles en su casa. ¿Ustedes quieren? Voy a esperar que me lo digan. Mi querida Claudicita, Dios te bendice mil veces en mil también, mi amor amado. Ustedes, quiero que me lo digan. Con tres sí, acepto. Vamos a hacer respiración, una oración y tocamos el cuenco para que, de alguna forma, nos sintamos más relajados y esas situaciones las pongamos a la orden de los demás. Entonces, pero sí, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya estamos listos, pues ya está bien. Mi querido Osvaldo, te bendigo. Mi querido Osvaldo, mi querida Sori, pues vamos a darle. Vamos a echarle pichón, como decimos en Venezuela. Vamos a orar, vamos a orar desde la profundidad del ser. Leo no está enfermo. Está atravesando una situación que va a pasar muy rápido, mi querida Elis. Así que cálmate. Aceptamos, pues. Todo el mundo me dice que sí. Sí, pues vamos a, eso me encanta, que la gente diga que sí. Y vamos a orar y después vamos a tocar el cuenco para que se inunde la vida de todos los que estamos conectados con la luz sanadora. Dios universal, Dios todopoderoso, Dios que estás en mí, que habitas en mí. Te pido en este instante sanación a través de tus ángeles y arcángeles. En este momento, declaro salud en mi vida. Declaro salud en mi familia. Declaro salud en mis amigos. Declaro salud en mi ciudad. Declaro salud en mi país. Declaro salud en el continente. Declaro salud en el mundo. Dios maravilloso. Dios que eres todo. Dios, tú que eres el creador, dador de vida. Tú, tú que eres nuestro padre amoroso. Dios, te pedimos en este instante, nos des la salud. Nos des la manera y forma de cómo convertir esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia. Le quitamos fuerza y poder a esta enfermedad a través de tu amor, Señor. A través de nuestro trabajo, Padre. Padre. Y pedimos en este instante que en cada uno de nosotros coloques un ángel sanador o los que quieras. Pero por favor, coloca también aquellos que en estos instantes están atravesando por una enfermedad. Muchos ángeles sanadores a su alrededor. Padre eterno. Padre de misericordia. Luz de luz. Dios de Dios. Dios que habitas en mí. Te pedimos humildemente. Y nos arrodillamos ante tu magna presencia. Ante tu poderío. Y humillados ante ti, te pedimos sanación. Te pedimos sanación. Te pedimos sanación. Amén. 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 Y ahora, por favor, donde tú estés, colócate lo más relajado que puedas, lo más relajada que puedas estar. Y escucha el sonido del cuenco que va para ti y para darte toda la fuerza que se pueda dar. Amén. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, mi Dios en quien confío, sangre de Cristo proteja a mí, sangre de Cristo proteja a mí, sangre de Cristo proteja a mí. Cristo proteja a mi familia, sangre de Cristo proteja a Venezuela, sangre de Cristo proteja al mundo. Bendecido y alabado sea el Dios universal. Bendecido y alabado sea el habernos conectado hoy. Hoy me lleno de regocijo, me lleno de amor, me lleno de salud viéndolos decir a mí. Amén al Padre, amén al Hijo y amén al Espíritu Santo. Hoy, déjenme decirles que ha sido renovador, ha sido una conversación con ángeles maravillosa, porque cada uno de ustedes representa un ángel. Cada uno de ustedes es un ángel que va a dar luz a otros seres que no la tienen. Y yo estoy seguro que a partir de hoy, de este instante, usted va a estar mucho, pero mucho, mucho más tranquila o tranquilo. Bendigo tu bien mayor, Sandrita. Bendigo tu bien mayor, Hayden. Bendigo el bien mayor tuyo, Gladysita. Bendigo, te bendigo a ti, Shirley. Bendigo a toda la gente que está conectada en este momento. Y me voy a despedir desde el amor y desde el ser. Y les puedo garantizar que siempre voy a estar aquí y pueden contar con este ser. Desde la humildad, desde mi ser profundo, vamos a estar siempre juntos en esta y en otras maravillosas que nos vengan, por favor. Porque además de eso tenemos que disfrutar primero la libertad de Venezuela. Todo el mundo, dígame para esa libertad de Venezuela. Y después nos vamos a disfrutar de darnos un abrazo sin temor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Bueno, y con la imagen de mis amados y queridos arcángeles encabezados por nuestro amado y querido Miguel, que siempre nuestro amado y querido Miguel como arcángel va a estar delante de ti, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, arriba y debajo. Siempre te va a proteger con el amor de Dios y con sus alas a través del amor divino de Dios. Estoy emocionado. Te recuerdo como siempre que Dios nos bendice mil veces mil. Te recuerdo también que te amo.